No daré mi amor a nadie más Porque solo él me juega Y me confine a todos No daré mi amor a nadie más 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 Porque solo él me juega Y me confine a todos No daré mi amor a nadie más 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 Porque solo él me juega Nuestra persona ¡Gracias! ¡Gracias!